Vamos a extruir Enter Proyectamos Listo, ya nada más hay que Separar Hay que separar esta figura Ya está ese corte Vamos a ver como se Como queda Falta otro corte, obviamente Vamos a Con la vista alambrica Nuevamente para poder trabajar Y ahora vamos a hacer el otro corte Pero este lo vamos a trabajar Desde La vista Lateral derecho Vamos a mover nuestro Nuestra órbita Ok Eh Pues De aquí Para acá marca 43 Y De aquí para acá Marcan 12 Es muy sencillo Si el Si el La longitud de aquí para acá son 55 Y de aquí para acá son 43 Nos queda un total de 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 aquí para acá De aquí para acá De 12 Y para abajo Si la altura total es de 34 4 Y le quitamos Estos 12 Nos queda 22 Y así es Nos queda 22 Y es todo lo que tenemos que saber Bueno Pues vamos a trazar el otro Triángulo Para Poder ya acabar con esta figura Vamos a ocupar una línea sencilla Vamos a seleccionar esta cara Punto final Quedamos que de aquí a acá iban a ser 12 A 270 grados Perfecto Ahora Vamos a escape Tiramos otra línea de aquí Seleccionamos cara En esta vista Punto final Eh Tendría siendo A ver déjame Déjame hacer bien el cálculo De todos modos Ya te estás dando cuenta O sea Entonces quedamos que son 24 Entonces Son 22 ¿Verdad? Cierto Perdón 22 22 A 90 Grados 22 A 90 Grados Listo Bueno No importa Perdón Esta línea igual La seleccionamos Y la La movemos Punto final Le damos Zoom Aquí está el otro punto final Enter Y ya pues para terminar el El triángulo Igual aquí Nos marca el punto final De la De la primera línea Aquí nos marca el punto final De la De la otra línea Clic izquierdo Escape Y ya podemos Este Comenzar a unir Esta figura Para Este triángulo Para empezar A Este Para poder extruir Enter Enter Ya está unido Extruir Seleccionas Enter Plazas Y ya vamos A separar Ya sabes ¿No? Seleccionas Clic izquierdo Enter Seleccionas Clic izquierdo Y enter Ya quedó Nuestra figura Y enter Ya quedó Ya quedó sollte nac Argas En La Ya La Ya Ya La 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 La